¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada, empezamos la jornada y veamos qué sale para los amigos de Aries, Tauro, Gémenis y Cáncer, siendo ya, van a ser más de las 8 y media de la mañana, más de las 8 y media de la mañana, así que en vivo y en directo, como siempre, su horóscopo diario de Amatista. No te olvides que el 5 de abril tengo el sorteo de los que son suscriptores. Suscriptores es muy diferente a ser seguidor o suscribirse al canal de YouTube. Estoy diciendo suscriptor del Face de Tribuna Deportiva. Aclaro el punto porque hay gente que me manda imágenes, Amatista ya estoy inscrita y me manda la imagen de YouTube. Ya no es YouTube. El sorteo es suscriptores, que es un grupo privado que uno se distingue ahí por pagar para poder apoyar a Tribuna Deportiva. Suscriptor del Face de Tribuna Deportiva. Solamente tienes que volverte nada más el apoyo de Tribuna y ya estás inscrito. Ahí sí, no hay, el Facebook me los tiene marcaditos. Acá no hay el dilema de que será, no será, estarán, me estarán haciendo el avión. No. Ahí están marcaditos todos los que son suscriptores privados del Face de Tribuna Deportiva. Así que, este 5, tú vas a escoger tu premio. Ya sea un perfume, ya sea baño en florecimiento, carboncito litúrgico con migra o con otras esencias más que tengo. Un regalo que tú vas a escoger. Ahora sí, vamos rápidamente con sus revistas de regalo. Vamos ahora sí con los amigos de Aries. ¿Cómo te va este sábado? Este sábado de gloria. Ya vamos a ver, dejando de lado tanto problema político y Huancayo, ya no apruebo la violencia, pero sí ya el pueblo peruano llegó hasta acá. Ya llegó hasta acá. Creo que se demoraron bastante. Creo que todos unidos podemos corregir esa mala elección que se hizo. Tanto en gobierno como en congreso. ¿Correcto? Así que, unidos, pueblo. Vamos con los amigos de Aries. Salió la carta. Esta carta que dice comprensión. En el lado familiar o sentimental tienes que ser un poco más comprensivo, un poco menos renegona o renegón. Tienes que ser un poco más diplomático, de repente ponerte en la situación de otros. Cuando sale la carta de la esquizofrenia, esta carta siempre va a marcar a una persona que se va a levantar toda la mañana como que va a estar medio fastidiada o fastidiado. Como que no vas a saber el porqué de tu molestia, pero es como un fastidio constante. Esto es carga negativa o gente que a lo lejos te puede estar fregando y te puede estar trabajando también porque acá sí veo mala energía. Pasando el mediodía, miren la energía de Aries nuevamente. La carta de la fuente. Esta carta de la fuente siempre marca el aura, el nacimiento de una persona. Prácticamente la renovación de tu energía nuevamente colocándose en un buen lugar. Aquí la carta del estrés. Cuidado porque mira las cartas. Todo es tu carácter, el estrés. Aquí levantas un poco y en la noche vuelves a caer, pero es gente. Hay una persona en especial que te está fregando. Ahí está, inque, que te inque, que te inque. Y acá está Aries bailando sobre ese globo. Si te dejas, ya fuiste. Tienes que tratar de florecerte. ¿Con qué? Siempre utiliza mucho para calmar los nervios el tilo. Mucha gente amatista. Yo estoy en Argentina, en Chile, en Cuba, en Uruguay. ¿Qué es el tilo? Ponlo en Google, porque la gente es bien floja. Un jalón de orejas para todos ustedes. Lo pones en Google. Tilo en Cuba. Y te va a salir la planta que es similar. Yo pongo a veces el quiom. El quiom en otros países es conocido como el jengibre. Entonces yo a veces ponía, ¿qué es el jengibre? Acá está el ritual del jengibre. Y después veo, pongo en Google, quiom. Acá en Perú. Paz happen. Entonces, gente, no sean flojos. Hecho un ritual de la lejía. Entonces, ¿qué es la lejía? Hay gente que es peruana y me está preguntando qué lejía. Así que a esas, de verdad, ganas de molestar. Pero hay otras que son de otros países. La lejía o clórox es igual. Acá se le conoce como lejía. Allá en otros países, el clórox. Bien, vamos ahora con los amigos de Tauro. Sale la carta del condicionamiento. ¿Qué está pasando hoy día? Que se siente al peruano o a las personas que son de Tauro en todo el mundo, medios amarrados, mira, condicionados a tener que aguantar muchas cosas y no ser feliz. Acá pareciera que hay una molestia, una molestia, un fastidio constante. Y acá, mira, pasando el mediodía, Tauro, hay una esperanza. No sé si en el lado sentimental o de salud, pero te veo, mira esa flor. Mira, esa flor eres tú, nativo de Tauro. Y la carta del valor, marcando pasada a las ocho de la mañana, se viene como que una esperanza. Te levantas así, con una penita, con un fastidio, con una cruz detrás, pero veo que vas a mejorar. La última carta para Tauro, fluir. ¿Ves? Terminas el día perfecto, estupendo y fluyendo ante todo maligno. Así que el camino a Dios no es fácil, pero cuando uno camina con él, cada vez que se te cierra la puerta, habrán tres al costado. Aquí que se abre. Vamos con Géminis. Géminis, la carta de la tortuga, despacio, di, ve despacio, Géminis, te estás volviendo a alocar y no es bueno. Sale la carta de despacio que señala también que la toma de decisión este sábado, sobre todo sábado de gloria, es necesario para ti. Cuando sale esta carta, para los japoneses siempre marca la sabiduría en tomar decisiones calmadas, pero parece que no me va a hacer mucho caso, porque acá está la tortuga y la torre, se está cayendo la torre, nativo de Géminis. Dos cositas. O vas a renunciar a la chamba que tienes, o por ahí va a haber un corte de trabajo de un momento a otro que te va a dejar en el aire sin tomar decisiones. Así que prepárate un sábado donde va a ser de mucha tensión, porque aquí los nativos, sobre todo los que nacieron en el segundo decanato de Géminis, los veo terminando una relación. Pero cuando sale la emperatriz y la torre, indica que es laboral o profesional o estudios lo que vas a tener que cambiar. Cuando sale la torre y la emperatriz siempre marca grandes cambios, dicen que no hay marca porque no venga. Y la carta de la paciencia, la carta de lo simple y lo ordinario para cáncer con la carta de la nueva aventura. Son hermosas cartas que te hablan de una hermosa aventura que se viene para ti, no sé en qué plano, pero más pareciera que se viene en el lado laboral, porque mira, ahí está marcando sobre todo a cáncer, ahí caminando y sobre todo viendo qué lado, qué cosecha o qué se viene para ellos. Lo que sí te digo, en el lado amoroso, un poco de paciencia, en el lado de la salud, que te molesta a veces un poco, un poquito de paciencia, más cuidado, más atención en estos siete días que se vienen, porque pareciera que por ahí hay algo. También esto marca mucho el embarazo, una noticia para las cáncer, las nativas o los papás que quieren por ahí buscar familia, un embarazo se visualiza. Ahora sí, lo dejo. Chao.